Sorpresa y enojo en Juntos por el Cambio Sorpresivos elogios de Diego Brancatelli a Horacio Rodríguez Larreta El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió las ciudades del Palomar, Ituzaingó y Morón, en el oeste de Gran Buenos Aires. Y en las redes sociales hubo alboroto por fotografías donde se lo vio junto al periodista Diego Brancatelli, reconocido por su postura cercana al kirchnerismo. Es por eso que desde la Libertad Avanza, el partido que encabeza Javier Milei, deslizaron una pregunta sobre la incorporación del panelista de intratables a las filas del dirigente Macrista. No entendí las críticas de ayer, que yo, vicepresidente del club y luego trabajar en conjunto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para poder hacer realidad nuestro sueño de tener una ciudad deportiva propia, le muestre a quien confío en mi sueño como en cuatro años le cambiamos la vida a los pibes. Se defendió a Brancatelli en las redes sociales, luego de ser cuestionado por mostrarse junto al alcalde de la capital federal. Rodríguez Larreta y su comitiva recorrieron Ituzaingó, el club que lleva el mismo nombre que la ciudad y cuyo vicepresidente es el periodista. En fotos que circularon por internet se pudo ver a ambos juntos charlando mientras caminaban por las instalaciones de la institución. El perfil oficial de La Libertad Avanza en Twitter no dejó pasar la reunión entre Horacio Rodríguez Larreta y el periodista kirchnerista y pusieron en duda la fidelidad partidaria de ambos implicados. ¿Dio Brancatelli es la nueva incorporación del larretismo? Fue la publicación que realizaron desde el partido libertario. Brancatelli tiró flores para Larreta, cada vez que venía acá él me preguntaba cómo iba a la ciudad deportiva y después de tanto tiempo vino a conocer las obras del club. Esto no significa que yo esté de acuerdo en un montón de aspectos, hay un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo. Y replicó a los seguidores kirchneristas que lo criticaron porque no solo se enojaron de juntos por el cambio con Larreta sino los seguidores kirchneristas con Dio Brancatelli. Si quieren que Larreta no sea presidente hay que hacer un poco mejor las cosas, si haces bien las cosas la gente te va a votar. Es lo que dijo Brancatelli para cerrar este tema. Si les gustó el video comenten, suscríbanse, pónganle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.